Gente maravillosa, vistas de ensueño, gastronomía y cultura local. Un recorrido de emoción y adrenalina desde el aire. Acompáñanos a los aeródromos más interesantes de España para conocer el entorno, sus actividades, sus secretos y sus personas. De la mano de los pilotos y aeronaves de AirCatFly vamos a conocer las historias más sorprendentes y explorar el territorio nacional. ¡Bienvenidos a Escapadas de Altura!